Gundogan no se entrena el día de hoy con el Barça y se iría completamente gratis al Manchester City Comenzamos con este vídeo ¿Qué tal gente? Soy Mike Díaz, sean bienvenidos a un nuevo vídeo para YouTube, un nuevo vídeo para Deportes en 30 Si no me conoces y eres nuevo aquí en el canal, pues bueno, me presento, soy Mike Y en este canal tenemos una sección del Barça porque evidentemente soy del Barça desde chiquito Y pues bueno, tenemos esta sección para comentar un poco las noticias el día a día del fútbol Barcelona Y el día de hoy salió esta noticia, salta esta noticia que Gundogan se iría completamente gratis Saldría del Barça al Manchester City Ya desde el fin de semana en el primer partido del Barça se había rumorado de que Gundogan podría salir del Barça No estuvo convocado, le hicieron la rueda de prensa a Hansi Flick Y el entrenador del Barça dijo que no había sido convocado por el golpe de la cabeza que había recibido en el partido Contra el Mónaco en el Joan Gamper en pretemporada Hasta ahí, pues todo tranquilo, ¿no? Pasan los días, pasa el domingo, lunes y el día de hoy martes Fabricio Romano hace oficial que el Barça dejaría ir a Gundogan Que el deseo del alemán es poder regresar al Manchester City Y que el Barcelona no impediría y no tendría ningún problema en dejarlo ir Como saben, pues Gundogan fue el capitán del triplete del Manchester City Cuando ganó la Premier, cuando ganó la Champions, cuando ganó la Copa Cuando el Manchester City en esa última temporada de Gundogan con Pep Guardiola Pues bueno, fue fundamental para el esquema del entrenador español Luego se viene al Barcelona, donde en esta temporada pasada No le fue tan bien en el sentido colectivo, por así decirlo Porque yo creo que Gundogan la temporada pasada fue uno de los mejores jugadores del Barcelona También Gundogan fue ese jugador diferencial en el Barça ¿En qué aspecto? En el aspecto de mentalidad En el aspecto de que él pensaba lo que el aficionado culé pensaba Recordemos las polémicas que tuvo en el vestuario, por así decirlo Cuando se perdió el primer clásico que había comentado Que tenían que ponerle más intensidad Que se había perdido y que la gente estaba como que muy normal También en la Champions, en los cuartos de final de vuelta Cuando se perdió contra el PSG Que dijo, pues es que yo creo que sí fue un error de Araujo Porque creo que tuvo que haberle dado la oportunidad Nos puso con uno menos de más, ¿no? Entonces creo que Gundogan fue o tenía esa... Ese liderazgo diferente que no se tenía en el Barcelona, ¿no? Todos pensábamos como pensaba creo que Gundogan Y pues bueno, ese fue su único paso con el Barcelona Porque nada más estuvo una temporada Entonces dices ¿Cómo va a regresar al Manchester City después de una temporada? Y completamente gratis, ¿no? Aquí está el dilema Aquí está lo que mucha gente le causa Ruido y a mí también, ¿no? Aquí vamos a abordarlo En las dos situaciones En las dos partes Que recabe este tema Primero, el jugador Y que el Gundogan Que él puede ver, él puede opinar Y él puede sentirse Y aquí es ya una... Comenzamos con la opinión, ¿no? Con la opinión subjetiva que tengo yo Yo siendo Gundogan Viendo el equipo que se formó Y viendo la formación de Hansi Flick Porque recordemos que Hansi Flick Trabaja bien con dos pivotes Y con un media punta Con dos extremos Y con el delantero Número uno, Gundogan no es pivote Entonces sabe que Hansi Flick No lo va a poner de pivote El media punta Es yo creo que Una de las posiciones En este Barcelona Más Concurridas Tenemos a Fermín Que acaba de regresar También de Juegos Olímpicos También el día de hoy Se entrenó Fermín López Ya con el equipo Haciendo unos Juegos Olímpicos Excepcionales Tenemos a Dani Olmo Que no ha podido ser inscrito Porque no hay masa salarial Es decir El salario de todos los jugadores Del Barça Están hasta el tope Están hasta el tope Y no se pueden inscribir A jugadores Si hubiera llegado Por ejemplo también Nico Williams Nico Williams no se hubiera Podido inscribir Porque no hay masa salarial El salario de todos Se suman Y rebasa Ese tope salarial Que tiene permitido El Barcelona En la liga Entonces Fermín Dani Olmo Que también hizo Una gran Eurocopa Que yo creo que Hansi Flick dijo Pues este jugador Me puede servir Esa también Hansi Flick Pidió Bueno yo creo Que habrá pedido A Dani Olmo Para llegar al Barça Porque si no Te digo Esta Esta ¿Cómo decirlo? Esta gran gente aquí De media punta Está Gundogan Tres personas Está Pedri Que puede jugar también Tanto de media punta Y de interior Que es como lo está haciendo Omar Casado En esta ocasión En este doble pivote Está Gabi Cuando se recupere Son cinco jugadores Son cinco jugadores Que están en esta media punta Que dices ¿Dónde los vas a ocupar? ¿Dónde los vas a poner a todos? Evidentemente Vas a tener que sentar a varios O sea no solo a uno A varios Y yo creo que en la parte De jugador Dice Gundogan ¿Sabes qué? Pues si está muy agronomerada Esta Esta posición Hay problemas Con el equipo Para meter A más jugadores Hay problemas Con la masa salarial Pues no hay problema Yo soy uno de los ¿Cómo decirlo? De los voluntarios Por así decirlo ¿No? Y pues esta parte Si enoja un poco Porque dices ¿Cómo vas a dejar A Gundogan Aunque no tiene un gran salario Que es un buen jugador Y no puedes soltar a Ferran No puedes soltar a Lenglet No puedes soltar Pues bueno Y ahorita Soltaste también A Julián Arojo A Oriol Romeo A Sergi Roberto ¿Qué dices? Tampoco son jugadores Que te van a revolucionar Pero A ese tipo de jugadores Que dices ¿A Gundogan canijo? Por traer a Dani Olmo Que ok Luego te puede salir muy bien Pero no sabes Al final no sabes Entonces Dejan ir a Gundogan Completamente gratis Para únicamente Meter más jugadores O sea No para traer O para fichar más Porque lo estás dejando Ir completamente gratis Únicamente lo estás dejando Para que Dani Olmo Pueda ser inscrito Está Pablo Torres También O sea Entonces Entiendo a Gundogan Que diga Pues sabes que Me sacrifico canijo No tengo problema Y me regreso A un equipo Que ya sé Cómo es Cómo me tratan Lo que represento Para ese equipo Y ya está ¿No? Ahora La parte Operativa De la empresa Del Barcelona Creo que La porta Ha hecho Si ha hecho un cambio ¿No? No voy a decir Que para mal Porque Pues bueno Cuando llega a la puerta Los números rojos Que tenía el Barça Ahí es otra cosa ¿No? Uno Uno No puede opinar Porque ni siquiera sabemos Lo que hay allá adentro ¿No? Uno no sabe Las acciones O las decisiones Que toma la puerta Para Poder salvar ¿No? Porque Pues bien se sabe Que cuando llegó la puerta Estaban en números rojos Y apenas la temporada pasada Se dio la noticia De que el Barcelona Terminó la temporada Con números verdes Con un saldo A favor Un saldo positivo Por así decirlo Que tenía rato En no finalizar Con esa cuestión económica Ahora también Lo de la puerta La verdad creo que Económicamente O con números O estadísticamente Con números O sea De cifras Lo ha hecho bien Porque Pues de tener números rojos A números verdes En una empresa Recordemos que una empresa También El objetivo es hacer dinero Si tú tienes números rojos Tras números rojos Tras números rojos Pues te va a quebrar la empresa No importa que seas el Barcelona Te va a quebrar la empresa Porque tú estás en números rojos Tú estás gastando Gastando No estás recibiendo No estás ganando No estás haciendo absolutamente nada bien En el aspecto operativo En el aspecto económico Por así decirlo Entonces aquí Yo creo que la puerta Lo ha hecho bien Pero sí se ha Descuidado un poco De lo deportivo ¿No? En el transcurso De que está la puerta Pues recordemos que únicamente Se ha ganado una copa Con Koeman Que fue Pues bueno Porque eso todavía Se tenía Messi Pero Recordemos el etapa En la puerta Deja era Messi Este O sea Vuelves a quedar eliminado De Champions Con Xavi Es cierto que cuando llega Xavi Pues ahí Haces una pequeña inversión Con Koundé Con Ferran Con Rafinha Con Eric García Llega gratis Lewandowski Y es lo que debes de hacer O sea Creo que la puerta Y el Barça Y Deco También Han traído jugadores Y han hecho malas inversiones Han hecho malas inversiones Que dices ¿Sabes qué? Puedo traer este jugador gratis O puedo traer este jugador A costo bajo Y la siguiente temporada Lo puedo sacar O puedo conseguir más dinero Por él Creo que la puerta Está habiendo únicamente Mucho por lo económico Y se está olvidando De lo deportivo No quiero hacer este video Muy largo Porque creo que Meterme también En la parte económica Pues la verdad Como que no Porque les digo Yo creo que ninguno Sabremos Lo que pasa de verdad Económicamente Hasta que estemos Allá adentro Estas son Mis opiniones Estas son mis declaraciones Estos son mis argumentos De estas cosas De esta noticia Que salió La verdad Estoy aquí opinando Sobre la salida De que algún do Que la verdad Me duele Me cuesta un poco De trabajo Pues no entenderla Porque al final Les digo Daniel Olmo No está inscrito Y es un nuevo Y es un nuevo fichaje Entonces evidentemente Tienen que haber salidas Para Este Traer O meter A nuevos refuerzos Pero bueno Tenemos a Frenkie de Jong Lesionado Que está cobrando El más caro De la plantilla Lesionado Tenemos a Ferran Que también Es un coste bajo Pero pues no te funciona Básicamente tienes ahí A un jugador Que te está cobrando Nada más por estar Diferente tipo de jugadores Así han pasado Por el Barcelona Que dices Lenglet A Lenglet No se le ha encontrado Salida Desde que Se le puso En el mercado ¿Por qué ese canijo No lo dejas ir gratis? Pero bueno Cosas del Barcelona Que te digo Se tendrán que ir Solucionando poco a poco Ya cuando se tenga De verdad Ese dinero Que digas ¿Sabes qué? Pues te reciendo el contrato Ahorita no lo puedes hacer Porque te digo Aunque ya tengas Números verdes Posiblemente No tengas el dinero Para rescindir Algún contrato Y más Un contrato grande Como es el de Lenglet ¿No? Entonces Hasta este momento Hasta este día Hasta esta hora Que estoy grabando 11 de la mañana Hora de México Evidentemente ya tarde Noche allá en Hora Europea Wundogan Se iría Al Manchester City Completamente gratis Todavía no es un hecho Pero ya Fabricio Romano Casi casi lo confirmió No dio el Here we go Pero Básicamente Pues es casi un hecho Y que el Wundogan Se va a ir completamente Gratis del Barcelona Al Manchester City Soy Mike Díaz Y si no estás suscrito Suscríbete Si eres del Barça Suscríbete Porque aquí tenemos Contenido del Barcelona No solo del Barça Sino de todas Las ligas europeas De todo lo que va pasando Alrededor del mundo En el fútbol Y del deporte Entonces Yo me despido En este video Chau chau gente Chau chau